Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal de sorpresas felices y juguetes divertidos. Miren cuánto slime tengo aquí. Y saben que es lo más divertido? Que el día de hoy lo vamos a mezclar. Moro de curiosidad de saber cómo queda toda esa mezcla. Así es que vamos a comenzar. Y con la primer fila de slime que quiero empezar es con esta que tenemos por aquí que trae muchos slimes de diferentes colores y de diferentes consistencias. Vamos a comenzar a mezclar. Y con el primer slime que quiero empezar es con este verde que tenemos por aquí. Quiero que vean esta consistencia. Y este color tan hermoso que tiene este verde. Me encanta. Y lo vamos a poner por acá. Nuestro siguiente slime es este que es de color café. Y que pinté con ayuda de nuestros gises líquidos o nuestras tizas líquidas. Miren ya se está mezclando. Ya se terminó de mezclar y volvió a quedar café. Creo que no agarró muy bien la tiza en este tono de slime. Si hubiera sido blanco hubiera quedado una combinación muy linda de colores. Vamos a ponerlo por aquí. Nuestro siguiente slime es este que tenemos por aquí. Que la verdad es que me encanta aunque no lo hice yo. Este trae unas pequeñas decoraciones que son como unas bolitas de plástico. Pero al estirarlo se separan. Y creo que ya se hizo un poquito duro pero este no lo hice yo. Miren ya se le cayeron todas las bolitas. Vamos a ponerlo por acá. Y el siguiente slime que tengo por aquí es uno cristal con unas pequeñas bolitas blancas. Parece que tampoco son de unicel. La verdad es que este slime no lo hice yo. Lo compré. Pero me encanta. Este lo voy a poner por acá. Y por acá tenemos otro slime comprado. Y este es de color naranja. Este la verdad es que tiene una consistencia increíble. Está bastante suave. Y miren al abrirlos hace totalmente cristal. Por acá tengo un slime morado. Que es el resultado de una mezcla de slime con arena kinética. La verdad es que se ve increíble. Miren. Se logra ver por todas partes la arena. Y estos son unos sonidos muy satisfactorios justamente por la arena. Lo voy a poner por aquí. Por aquí tengo un slime que justamente está más aguadito que los demás. Y a pesar de eso no se pega tanto en las manos. Y se estira muy bien. Miren como brilla. Este también me encanta y lo voy a poner por aquí. Y miren aquí tengo un slime negro con unos pequeños puntitos blancos y rojos. Y esos también los decoré con tiza líquida. Quiero que vean qué belleza. Vamos a mezclarlos. Y lo divertidísimo es que se pierden en el slime negro. ¿Ya vieron? No queda manchado. ¿Ya intentaron hacer slime negro y pintarlo con tizas? Díganmelo en los comentarios. La verdad es que a mí la idea me encantó. Por aquí tenemos un slime rosa. Este también lo hice yo. Y miren tenía como glitter pero se le fue para la parte de abajo porque ya llevaba bastante tiempo guardado. Y finalmente tenemos este slime que es una mezcla de colores. La verdad es que no entiendo por qué se hizo tan duro. No se puede estirar muy bien. Y este sí lo hice yo. Con el tiempo se hizo muy raro. Lo voy a poner por acá. Y vamos a seguir con nuestro siguiente recipiente. Y miren por aquí tengo un slime verde como el último que hicimos. Solamente que este lo decoré con tiza. Y vean no se mezclan tampoco los colores así tanto. No cambia el color real del slime con la tiza. Eso solamente pasa con los slimes que son así muy claritos. Por aquí tengo un poco del slime gigante que hice. Miren ya se me está mezclando con el verde. Este sí tiene una consistencia increíble. Por aquí tengo uno verde que es un tono más neón que los anteriores. Este es uno de mis favoritos por el color. Por aquí tenemos uno morado que también vean esta consistencia. Y acá tenemos uno azul que también lo mezclé con arena kinética. Solo que este sí es un poco más duro que el anterior. Como que se me secó un poquito de la parte de arriba. Acá tenemos más verde. Por acá tenemos una mezcla de colores. Y como les digo este se me hizo un poco duro no sé por qué razón. Pero este sí estira un poco más que el anterior. Y miren ya se mezclaron todos los colores al parecer. Por acá tenemos un tono morado muy muy lindo. Este es una mezcla de foamy moldeable más slime. Acá tengo otro café que es una mezcla de foamy moldeable más slime. Estos siempre quedan perfectos. Miren no se pegan, no se rompen y estos duran muchísimo. Y acá tengo una rosa que mezclé con hojas de oro. Se alcanza a ver un poquito. Este no hace sonidos satisfactorios. En esta fila tenemos un slime crunchy increíble. Y algunos que pinté con nuestras tizas líquidas. Por aquí tengo un morado muy muy lindo. Acá un verde que pinté también con tiza. Como les digo no se nota la tiza. Acá hay un poco más de colores. Pero miren este es morado. Morado con rosa. Y este creo que si se estira un poquito más. Si miren. Por acá tengo un azul que me encanta. Estira bastante. Por acá tengo un verde. También lo pintamos con tizas. Vamos a ver si cambia un poco el color. Y este slime si cambió de color gracias a las tizas líquidas. Por acá tengo uno café. Que también pinté con tizas. Vamos a ver como queda. Si cambió un poco su color. Si es un poco más amarillo. Estaba muy café. Si es un tono más amarillento. Por acá tengo más rosa. Por acá tengo más rosa. Y acá tengo uno azul. Este está un poco líquido. No estira tanto precisamente porque está muy líquido. Creo que vean este rosa. Este rosa está increíble. Me encanta el color. Por aquí tengo otro verde. Y miren como se hizo el color diferente. Gracias a la tiza. Este está un poco como un verde limón. Miren y este está verde de neón. Por acá tengo uno morado. Por acá tengo otro que pinté con las tizas. Y este crunchy. Miren que color tan hermoso. Este que tengo por aquí es comprado. Y es como los de las frutitas. Nada más que miren. Se rompe un poquito. Este de acá también es comprado. Y tiene una consistencia muy diferente a este rojo. Este más bien parece gelatina. Y el otro está duro. Miren esto. Se rompe. Por aquí tengo uno rosa. Y este también es parte del gigante. Como les digo ese slime gigante quedó increíble. Acá tenemos más verde. Y aquí tenemos más verde. Creo que el slime que está predominando el día de hoy es el verde. Y a veces es el rosa y hoy es el verde. Acá tengo una mezcla de colores. Como les digo este slime no sé por qué razón como que se me rompe. Miren. Pero a pesar de que domina el verde creo que vean que bonito se ve. Me encanta. Ya me están dando ganas de meter así los dedos. Y en esta hilera tengo uno cristal. Que yo creo que va a ser el primero que voy a sacar. Porque en ocasiones anteriores se me ha olvidado sacar los cristales. Y se me han hecho duros en los recipientes amiguitos. Los encuentro después hechos casi plástico. Vean qué bonito. Este tiene una consistencia muy linda. Por acá tengo uno gris. Que miren cómo estira. Y este está más líquido. Viene más mezcla de colores. Este es un slime grande que hice. Y la verdad es que mezclé muchos colores. Mezclé verde. Mezclé amarillo. Mezclé rosa. Mezclé morado y azul. Pero miren. Este es tira un poco más que el anterior. Por acá tengo un poco de slime azul. Y este sí lo pinté con tizas. Pero el color no cambió nada. Por acá tengo otro verde que también pinté con tizas. Vean esto. Y aquí sí cambió un poco el color. Miren. Quedó un poco manchado. Y miren. Ya estaba olvidando este slime tan hermoso. Que tiene una consistencia tan linda. Miren cómo estira. Estira algo exagerado. Este verde que tengo por aquí lo hice con el kit de slime Elmerz. Y también es verde. Porque hoy predominó el color verde. Vean qué bonito está. Me encantan los sonidos que hace. Y ya casi terminamos. Este que tengo por aquí también lo pinté con tizas. Quiero que vean todos los colores que tiene. Esperemos y cambie el color original del slime. Y no, miren. Siguió quedando café. No cambió para nada. Pero miren qué bonito está. Por acá tenemos otro slime que hice con el kit Elmerz. La verdad es que este kit me encantó. Y este creo que se va a perder un poco. En donde lo pongan no importa. Y finalmente tenemos uno rosa al que también pinté con un poco de tizas líquidas. Pero miren. No sé por qué hizo la tiza que se hiciera un poquito más seco. Estira menos que los demás. Y miren esta hilera también hay algunos crunchies. Hay algunos comprados. Y muchos los pinté con tizas líquidas. Y vamos a comenzar con este morado. Que miren le puse un poco de tiza un poquito más oscura. Vean qué bonito está este slime. Me encanta porque no se pega para nada. Cuando está el slime así me encanta. Y el color sobre todo. Otra vez la combinación de esos colores. Miren pero aquí trae verde y rosa. Y como les digo este se hizo muy feo. No sé por qué razón se rompe. Parece una liga. Miren ya quedó hecho cachitos. Por acá tengo más del rosa gigante. Aquí tengo un amarillo comprado. El cual pinté con tizas. Siento que está duro y sí. Miren se rompe. Por acá tengo otro anaranjado. Que es también comprado. Y miren este creo que está un poco aguadito. No nos estira. También se rompe. Por acá tengo uno cristal. Que tiene unas pequeñas bolitas blancas. Es como el primero. Este rojo de por aquí también es comprado. Pero este creo que sí estira bastante bien. Pues creo que no se rompe. Miren. Este es comprado. Este morado de por aquí también es comprado. Y miren también se rompe. El comprado se rompe mucho. No sé por qué razón. Por acá tengo uno crunchy morado. Vean esto. Y tengo otro rosa. Y miren. Y miren este helada tan hermosa. Como les digo. Predominó al verde. Y no sé por qué puse tanto verde en todos lados. Miren. A veces no me doy cuenta cuando los pongo amiguitos y pongo el mismo color muchas veces. Aquí tengo uno negro que también pinté con tizas. Creo que vean qué hermoso. Acá hay más de colores pero también se rompe. Miren. Este definitivamente no me gustó nada. Aquí tengo un verde con motitas amarillas. Este morado definitivamente es de mis favoritos. Vean esto. La diferencia. Más verde. Pero este verde tiene una consistencia muy linda. Está un poquito más líquido que el morado. Porque este morado tiene forma inmoldable. Pero la verdad es que tiene una consistencia muy muy bonita. Este es el que hice con la licuadora explotando globos. Y miren, de una vez saco el otro porque no me di cuenta que puse dos del mismo color. Miren esto. Por acá tengo un rosa con morado. Este parece que es una combinación también con foby moldeable. Miren esto. Este que tengo por aquí es comprado. Y miren, trae unas pequeñas bolitas de colores. Por eso me encantó. Pero ya se mezcló un poquito con el rosa anterior. Un poco de gris con negro. Y más morado. Y así va nuestra combinación de slime. Lo voy a intentar voltear a ver cómo se ve por la parte de abajo. Miren esto. Qué belleza. Me encanta. Parece como una acuarela. Y esta es nuestra última línea de slimes. Por aquí tengo uno naranja que he comprado. No sé por qué siento que va a estar muy duro. Y miren, sí. Se rompe mucho. Acá tengo otro verde que también he comprado. Y creo que estos se hacen muy duros. No sé por qué razón. Y se me mezcló un poquito de purpurina en este. Como les digo hoy, el verde fue el predominante. Aquí tengo un amarillo que también compré. Y este lo pinté, pero también se rompe. Todos estos se me están rompiendo mucho. No sé por qué. Acá tengo más rosa del gigante. Vean esta belleza. Y de este todavía me quedó bastante. Este también es una mezcla de arena kinética con slime. La verdad es que tiene un tono muy, muy lindo. Y para valer un poco, amiguitos, aquí hay más verde. Y miren, esto parece un cabello, pero no es como un poco de pegamento seco. Aquí tengo mucho negro. La verdad es que este negro me encantó porque parece como un pizarrón. Como una pizarra. Podemos pintar y pintar ahí. Y lo borramos nada más mezclando de nuevo el slime. Este es de mis favoritos, de todos los que he hecho en el canal. Es uno de mis favoritos. Por aquí tenemos uno que era blanco, pero al pintarlo con tiza líquida se hizo como de color muy raro, miren. Tenemos más de ese slime gigante que era una mezcla de colores. Que la verdad es que no se estira nada, parece una liga. Hasta rebota, miren. Se corta en pedacitos. Voy a poner un pedacito de cada lado. Seguramente dejé abierto el recipiente y no me di cuenta. Y ya terminamos con este morado que también pinté con tiza líquida. Miren, ya por aquí tenemos todo nuestro slime del día de hoy. La verdad es que está increíble. Meter las manos aquí es demasiado satisfactorio. Me encantaría que pudieran sentirlo. Está bastante fresco y ahorita que hace bastante calor es muy satisfactorio meter aquí las manos. Se nos quita hasta el calor. Y ha llegado el momento de empezar a mezclarlo. Pero no sin antes. Hacer unos soniditos satisfactorios. Vamos a empezar a mezclar todos los colores ahora sí. Díganme de qué color creen que va a quedar al final. Nosotras. Díganme de la pan. Díganme deеня. ¡Vamos! Y miren amiguitos, así es como quedó la mezcla de todo nuestro slime La verdad parece un uniforme de soldado, está muy raro el color de hoy Creo que tiene un poco de verde, un poco de gris y un poco de negro Fue una combinación muy rara, creo que jamás nos había tocado así, siempre era como muy gris Díganme en los comentarios qué les pareció Antes de terminar el video amiguitos, quiero enviar un saludo muy especial a María Fernanda Nolasco Hidalgo A Mari U.S. A León Julio A Fer Montiel A Jenny Kawai A Ángela Denise Ugalde Enríquez A Ruth García Narbona A Mildred Naomi Acosta A Cielo Mágico A Esmeralda Bartolo Gaona A Araceli Unicorn A Karim Igles A Amanda Humania Corrales A Mari A Nerea Nicolov A Briseida Miao A Los Juguetes de Mana A Fiamita Linda A Gloria Duteres Almaguer A Michelle Martínez A Cami Camimi A Cielo Mágico A Fanny Ortiz A Mildred Naomi Acosta A Yaneri Castro A Aya Len y Fran A Franci Pimentela A Jennifer Rodríguez Gutiérrez A Hillary Riveros A Seymour Harif A Dora Santibáñez A Marifer Zamora A Angie Guaqueta A Viviana López A Rosario Jara A Dibuja con Vicky A Yalmín Sepulveda A Karina López A Rafaela Jones A Fátima Daniela Faya Mendoza A Lindsay Chan A Karla Gil Franco A Yasmín A Yamile Martínez A Alma de Medina A Unicorn World A Nimet Solan Alam A Gilmara Pintos A Paula Méndez A Daira Chávez A Lucero Karim Jorge A Odef Chocolatitos A Fátima Castro A Jime X A Victoria Walker A Monserrat Tomen A Alma de Medina A Tutoriales y Manualidades A Sheila Rosado A Leticia Laramperaes A Aileen Star 234 A R Quintero A Camisierra A Erika Sofía A Brik Z A Valeria Rodríguez A Dulce Mejía A Ariana 0139 A Olga Viridiana Hernández Jiménez A Victoria Platini A Iris Camila Vega Vázquez A Johanna Montalvo A Sofía Romina González Vázquez A Isabela Aguirre A Jademundo A Karla Youtube XD A Mikasa Ackerman A Amba Vlogs A Vanila Kawai A Lourdes Echaue Y a Coco Olvera A todos ustedes Les envío un portugueso Y un gran abrazo Ahora si me despido de ustedes Recuerden decirme en los comentarios ¿Qué les parece esta mezcla de slime? Si les gustó el video No olviden darle like Y suscribirse a mi canal Nos vemos en el próximo video Chau chau